Recuerdan que el presidente Joe Biden admitió públicamente que su respaldo a Ucrania y al régimen de Benjamin Netanyahu se vinculaba directamente con sus finanzas y una inversión inteligente. Posterior a estas declaraciones, María Zajarova emitió un comunicado que evidenciaba cómo antes Washington intentaba disfrazar estas políticas que hoy anuncia directamente como una parte más de sus cálculos. En este marco de impactantes idas y vueltas diplomáticos, la popular dama rusa volvió al ruedo. Mediante Telegram, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores envió un extenso mensaje, que en esta oportunidad fue dirigido a Volodymyr Zelensky. ¿Qué dijo y en qué contexto lo hizo? Aquí respondemos a ello y mucho más. Los detalles a continuación. La enigmática portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, ha dejado una advertencia que resuena con fuerza en el mundo político. Rusia no permitirá que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y sus acciones se desvanezcan en el olvido. Con una pizca de ironía, Zajarova compartió su inquietud sobre las lamentaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte acerca de la posible postergación de Zelensky en el escenario mundial. En este marco y en un tono que deja espacio para la intriga, la funcionaria expresó en su cuenta de Telegram, Por favor, no se preocupen, no permitiremos que el presidente ucraniano se ha olvidado. Estaremos recordando todos los días las acciones del régimen de Kiev. Estas declaraciones captaron la atención de muchos observadores internacionales. Amigos de Prensa Alternativa, ello no fue de casualidad. Recordemos que, según una reciente evaluación realizada por el proyecto Ukraine Battle Map, con base en datos del Pentágono, la asistencia militar de Estados Unidos ha sufrido un brusco desplome del 93,5% en términos mensuales. Cabe destacar que estos datos fueron comparados con toda la información correspondiente a la primera mitad del año 2023. Además, las cifras no pasaron desapercibidas porque se pusieron en circulación en paralelo a los anuncios de financiamiento bélico en Oriente Medio. Bajo estos términos, el portal ucraniano manifestó. En los últimos 30 días solo ha habido un paquete de asistencia militar a Ucrania y la administración del presidente Joe Biden todavía más de 5 mil millones de dólares no usados para la ayuda militar que podrían enviar. En este margen, no podemos apartar que el respaldo mediático es servicial a los intereses de los gobiernos, siempre y cuando las guerras se mantengan en agenda. Cuando eso ocurre, la presión social se potencia. Después de todo, ¿quién querría dejar en abandono a los más necesitados? Sucede que en el mundo hay muchas guerras. La ruso-ucraniana fue tapa de los principales medios más de un año y medio. Pero eso no quiere decir que no haya otras disputas. Ahora bien, cuando el enfrentamiento al Medio Oriente adquirió fuerza, los focos se extendieron para otra región. Y sucede que esa región es un fiel, pero muy fiel aliado de Washington. No habían pasado muchas horas cuando Joe Biden tomó un avión y viajó directo a Tel Aviv. Ese escenario, y ustedes como grandes aficionados lo saben, no tiene lugar habitualmente. Sin embargo, el Congreso estadounidense debatió y aprobó de inmediato un enorme paquete de ayuda. Junto al vuelo de Biden viajaron otras armas. Y mientras todo esto acontecía, Kiev poco a poco perdió su lugar en los grandes titulares. Casi por obviedad surgió la pregunta, ¿puede el Pentágono financiar dos guerras de esta magnitud al mismo tiempo? Frente a esta incógnita, fue el mismo presidente quien aseveró, somos Estados Unidos de América, por el amor de Dios, la nación más poderosa de la historia, no del mundo, sino en la historia del mundo, la historia del mundo. Podemos ocuparnos de ambos y seguir manteniendo nuestra defensa internacional. ¿Pero saben a quién le habían dado serias dudas? A Volodymyr Zelensky. En los primeros días del mes de octubre, luego del lamentable estallido en Medio Oriente, el jefe de Estado ucraniano brindó una entrevista donde hizo públicas sus serias preocupaciones al respecto. Concretamente, el mandatario expresó, si la atención internacional se desvía de Ucrania de una u otra forma, esto tendrá consecuencias. Seguido a ello, declaró, no quisiera hacer una comparación, una guerra terrible está en marcha a nuestro país. Muchas personas han perdido a sus seres queridos. Estas tragedias son difíciles, pero ambas son inmensas. En la misma intervención, Zelensky detalló que el tiempo está del lado de Rusia si se detiene la Yudakiev. Asimismo, recalcó que en estos momentos su país se está moviendo más lento de lo esperado y de lo que le gustaría. Y aquí otro dato que perturba al líder ucraniano. Zelensky explicó que está preocupado por las elecciones presidenciales que habrá en Estados Unidos el año que viene. El presidente teme por un posible cansancio de sus socios occidentales. El destino de Ucrania depende de la unidad del resto del mundo. Espero que el apoyo estadounidense a Ucrania continúe. El de Joe Biden, el Congreso y ambos declaró entre temores y dudas. En ese sentido, hizo especial énfasis en que la división en el Congreso significa cierta división en la cuestión de la ayuda a Kiev. ¿Y de dónde vienen los miedos de Ucrania? A llegados oyentes, como muchos saben, el mundo de la política, además de ser una disciplina de la negociación, es un eslabón infinito que se une tras otro. Antes de que Zelensky dijera sus pavores al globo, el senador republicano Hosh Hawley lanzó un llamado inquietante que, sin dudas, agitó las aguas políticas. Hawley instó con fervor a las autoridades estadounidenses a tomar una medida sorprendente, dirigir la financiación destinada a Ucrania hacia el gobierno de Netanyahu. En una declaración que resonó en el ciberespacio, Hawley proclamó en sus redes que sus aliados de Oriente Medio se encuentran al borde de una amenaza existencial y, como si se tratara de un grito de alarma, enfatizó que cualquier apoyo económico destinado a Ucrania debería fluir inmediatamente hacia ellos. Este llamado radical no es la primera vez que sucede. Hawley ha expresado cuestiones de esta índole con anterioridad. De hecho, el político expuso sus opiniones en Fox News, sosteniendo que Washington no debería gastar un centavo más en Kiev. Con un tono cargado de exasperación, subrayó la necesidad de una rendición de cuentas rigurosa por cada dólar gastado hasta la fecha y cuestionó el compromiso del presidente Joe Biden con las inversiones en el futuro de otras naciones, dejando en suspenso el interrogante crucial. ¿Qué sucede con la nación estadounidense? La interconexión de estos eventos crea una trama geopolítica llena de incertidumbre, donde la redistribución de fondos podría tener consecuencias inesperadas, mientras los ojos del mundo se mantienen atentos a los giros de este intrigante presente. Compañeros y compañeras del canal, estos son parte de los antecedentes directos de las últimas declaraciones de María Zajárova. Resulta impresionante como una cuestión expresada del otro lado del océano hace eco y resuena en rincones inesperados. ¿Qué sucederá en los próximos días? No lo sabemos, pero aquí estaremos para averiguarlo. Mientras, usted, ¿qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande SRF Aracudio Chargico Aracudio Aracudio �